Deben de parar con los remates de esos locales comerciales, deben de parar con todo y ver cómo solucionan eso. Esto no es de tribunales, esto no había que salir de la administración de la municipalidad, no tenía por qué salir de la administración, porque si no hay un acuerdo que respalde todas las barbaridades que se han venido haciendo, donde han puesto a la gente que le dio el valor agregado al mercado y que está haciéndole frente con este montón de delincuencia al mercado, ahora sí llega el señor José a decirle a la gente de la asociación de inquilinos que les va a dar dinero para que reactiven el mercado, que van a reactivar el mercado si el mercado la gente está resentida de lo que ha pasado en el mercado. Esta fue la petitoria que hizo la abogada Leda Carvajal durante la atención de vecinos del Consejo Municipal, donde le expresó a los regidores que no permitieran más remates de los locales del mercado municipal y terminal de autobuses. Carvajal dijo que deberían devolver los locales a sus antiguos dueños. Patente y demostrado que todo lo que se está haciendo en el mercado no tiene respaldo, no tiene. Y quiero decirles algo, recuerden que todos los miembros que están aquí y que se quedan calladitos y que no hacen nada, y doña María Esther que ha dicho que está hoy aquí, ella sabe perfectamente que no solo no existe un acuerdo, que exacta nunca se aprobó, porque esta 287 se aprobaba en la 288 y la 288 jamás se aprobó ni en la 39 ni en la 40. Por favor, atajen a este monstruo, dejen de hacer tanta injusticia, devuélvanle los locales a sus concesionarios. Ante esta intervención, el grupo de regidores de oposición dio su apoyo. Yo no sé qué hará falta, no sé si una nueva administración en el 2024 que tenga otra visión. Aquí nosotros propusimos una resolución alterna de conflictos para resolver esa situación entre la administración municipal y inquilinos, y no hubo voluntad. Pero nosotros sí entendemos y hemos sido claros y hemos votado en contra de cualquier remate de locales. Estamos claros también que ha sido una injusticia con un montón de familias, no solo inquilinos, de familias de este cantón lo que ha pasado con el mercado municipal y esa es nuestra tesis. Desafortunadamente aquí venimos un bloque de oposición con propuestas, como lo decía José Luis, con el tema del mercado, y la respuesta es no. Un totalitarismo que se ve a todas luces y el que paga el precio es el pueblo. ¿Verdad? Vemos un mercado que en abandono y casualmente ahora que han sacado a la fuerza a un montón de concesionarios, vemos más inversión en el mercado. Cualquiera diría que es una sacada de clavo no haberla invertido antes. Una decisión de qué apoyar y qué no apoyar, hemos revisado y hemos encontrado cosas como esa que usted dice, nunca hubo un acuerdo. Eso lo leímos ahí en el acta esta y eso nos ha hecho a nosotros ser precavidos en el asunto de no votar, no votar esos desalojos, de no votar cosas que vayan en perjuicio del mercado. El diálogo aquí se terminó, unos tienen la razón y otros no la tienen, y como somos cinco, somos mayoría, votamos sin importar si le hacemos daño al pueblo o no le hacemos daño al pueblo. Doña Leda un gusto y lo ha hecho usted en una forma muy valiente, muy clara, y nosotros, este grupo de cuatro, ha estado identificado con los inquilinos del mercado en todo momento, porque hemos sido revisores, como dijo Doña Mayra. A pesar de esas intervenciones, el remate para el 13 de septiembre de 11 locales se mantiene.